En la actual platja se encontraba el astillero, que concentraba gran parte de la actividad, la vida y los sonidos de El Campello. Madera, hierro, estopa, brea, daban forma a laudes y barcas del Arache. Madera, hierro, estopa, brea, daban forma a laudes y barcas del Arche. Tras meses de duro trabajo y a la espera de una mar calma y sin viento de levante, llegaba el momento de la varada. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.